Muy buenas, soy Omar Rueda, ¿cómo estáis? Quiero empezar este vídeo agradeciéndoos los comentarios y los mensajes que me vais enviando, que me vais dejando, tanto aquí en el canal como en las diferentes redes sociales que tengo. Tengo que decir que es cierto que últimamente el Facebook lo tengo como saturado, tengo tal cantidad de mensajes que no puedo contestar porque no tengo tiempo para hacerlo desde una manera profesional, como a mí me gustaría. Así que quiero darles las gracias por la comprensión y se os quiere muchísimo. Hoy os tengo un vídeo sobre empoderamiento personal, sobre crecimiento personal, basado en cinco rutinas, cinco hábitos, cinco rituales que sería muy interesante que incluyeras en tu vida, en tu día a día, porque de verdad que puede marcar la diferencia. Si te encuentras ahora mismo en la búsqueda de higiene mental, en la búsqueda de higiene mental que uno se plantea cuando realmente quiere hacer una dieta mental, cuando uno quiere desintoxicarse de los hábitos limitantes, de los patrones, de los pensamientos que todos vamos arrastrando en la vida, pues no te pierdas los cinco puntos que voy a explicar a continuación. Y sobre todo el impacto que tienen en los procesos neurobiológicos. Son cinco rutinas, cinco hábitos que os pueden aportar un boost de felicidad extra en ese día a día que a veces se hace un poco cuesta arriba. Primera rutina, verbaliza las emociones negativas. Verbaliza los pensamientos desagradables o negativos cuando estos te vengan a la mente. Cuando ahí inicies esa batalla mental con ese recuerdo, con ese pensamiento intrusivo que viene de repente, o con esa obsesión o impulso irrefrenable, pues te animo a que le pongas voz a todo eso, a ese movimiento interno en el que te encuentras. Y búscate un ambiente de intimidad para hacerlo, porque si estás en el trabajo y empiezas a verbalizar en voz alta, tengo el pensamiento de sentirme observado por todo el mundo, tengo el pensamiento de sentirme observado por todo el mundo, pues créeme que te van a observar. Pero acostúmbrate a decirlo en voz alta cuando te sientes en un lugar seguro, en un ambiente tranquilo y íntimo. Cuando sentimos esa emoción negativa que viene, el sistema amigdaliano, que forma parte del sistema límbico, se activa. Se activa el sistema neurálgico de las emociones y del universo afectivo. Y está demostrado que cuando verbalizamos en voz alta, esa emoción percibida es el córtex prefrontal el que se activa, reduciendo la actividad de la amígdala. Pensad que el córtex prefrontal es el centro de decisiones. Es donde están todos nuestros expertos reunidos, debatiendo, tomando decisiones importantes, las más importantes de nuestra vida. Y de alguna manera cuando verbalizamos, lo que nos pasa es que hacemos que la información viaje de una zona emocional a una zona más racional. Por lo tanto, el nivel de intensidad se reduce automáticamente. Y lo mejor de todo es que las decisiones que vayas a ir tomando saldrán de una forma mucho más equilibrada, mucho más estable, mucho más coherente. Porque habrás hecho un razonamiento del asunto más desligado del componente emocional. Y es que reconocer lo que nos está pasando es de alguna manera tomar conciencia de lo que nos está pasando. Y sólo cuando tomamos conciencia de lo que nos pasa interiormente, podemos empezar a gestionarlo. Ya sea asumiendo la responsabilidad de algo o tomando decisiones pertinentes. Para que quede claro este punto, lo que estoy haciendo cuando reconozco lo que me sucede es hacer que la información viaje a otro estadio donde su gestión es más fácil de hacer. Y esto es una gran herramienta que va a poner en jaque a nuestro ego porque lo que hacemos normalmente es evitar o suprimir las emociones negativas porque no tenemos ganas de estar mal. ¿Y qué pasa cuando niego una emoción? Pues que aumento su impacto en mí porque todo lo que evito o suprimo, mirar desde mí mismo, todos los movimientos internos incómodos que intento no mirar pues se van a quedar impregnados en mí de alguna manera esperando a ser mirados en forma de ansiedad, de inquietud, de insomnio, de ira, de miedos, de preocupaciones, de paranoia incluso. Así que esta rutina es algo increíble. De hecho es una cosa que muchas personas de nosotros hacemos de manera natural e intuitiva cuando nos ponemos a hablar solos. Si eres de los que hablan solos para tranquilizarse cuéntanos en los comentarios por favor cómo lo sueles hacer para que podamos aprender de ti, de tu experiencia. ¿Cuál es tu discurso que utilizas? Porque cuando verbalizamos en voz alta estamos buscando comprender, tomar conciencia, ponerle palabras, ponerle palabras a lo que nos pasa. Y eso nos permite que pueda expresar mis emociones de manera mucho más constructiva y vemos lo que, bueno, antes era una cosa pues se convierte en otra muy distinta. No te olvides que el objetivo en esto es ser conscientes para afinar en nuestro proceso interno de vida. Rutina número 2 Haz mini paradas mentales periódicas. Es un tipo de dieta mental que te permite desintoxicarte durante un largo día de trabajo, por ejemplo. Se trata de tomarte descansos cortos y en actividad total durante unos minutos pero no es un descanso de aquellos que me pongo a mirar el móvil, el Instagram... No, no, no. No, que ya os veo. Eso no descansar. Se trata de parar toda actividad de manera periódica para estar sin hacer nada de nada durante unos segundos, algunos minutos. Ya lo expliqué en un vídeo en el pasado, hace un tiempo cuando... Bueno, yo uso una técnica para aprender que es justamente parar durante algunos minutos y dejar como la mirada perdida. Por ejemplo, me fijo en una pared. Cuando llevo media hora, 40 minutos leyendo algo o estudiando algo. ¿Y por qué hacer esto? Pues porque cuando... llegas a un espacio haces que la información que acabas de absorber se pueda acomodar en tu cerebro. Que encuentres su lugar en él. Ese espacio va a ayudarte a generar las conexiones enépticas oportunas de una manera mucho más eficiente y profunda. Fíjate en un bebé de algunos meses de edad cuando le estamos dando el biberón. Por ejemplo, pues el bebé está ahí comiendo, mirando todo, ¿no? Activo. Y de repente, para. Para y se queda como congelado unos minutos. Se queda mirando un punto fijo. Y luego sigue como si nada. Por lo tanto, se trata de algo que digamos... Es una habilidad innata que tenemos todos. Que vamos perdiendo justamente con el crecimiento, con el paso del tiempo. Y el bebé no hace esa mini parada porque sí, sino que es una forma de integrar la información que estás procesando en esas conexiones sinápticas masivas que están teniendo lugar en su gran cerebro. Y dar espacio permite que la información se consolide mucho mejor, se quede mucho mejor. Esta rutina, además, además de mejorar tu tasa de aprendizaje a niveles increíbles, te va a ayudar a recuperarte del cansancio y a ir recogiendo pequeñas dosis de energía a lo largo del día. Porque te estarás dando unas mini vacaciones mentales en tu cotidiano. Y mira, y encima son gratis. Así que, ¿por qué no probarlo? Tercera rutina incorporar desde hoy mismo, cada mañana cuando te levantes, cada mañana lo primero que te invito a hacer antes de mirar en Instagram, antes de hacer cualquier otra cosa, es hacerte la siguiente pregunta. ¿Cómo has dormido? ¿Cómo me siento? Y después, hacerte la gran pregunta de tu día, que es ¿cómo me puedo sentir agradecido hoy? Un estudio realizado en la Universidad de California conjuntamente con la de Miami ha demostrado que practicar la gratitud activa una serie de neurotransmisores muy importantes como la dopamina y la serotonina. Que hace que uno se sienta mucho mejor, más sanos emocionalmente y físicamente. las personas que cada día evalúan su tasa de gratitud, es decir, que se toman el tiempo para agradecerle al cosmos, a la vida, a sí mismos, lo que tienen en su vida, pues disfrutan de una mejor calidad de vida y son mucho más felices que aquellas personas que no lo hacen. Y lo más importante aquí no es el hecho de agradecer, sino de la búsqueda de aspectos que nos inviten a agradecer. Cuando empezamos a buscar esos momentos de felicidad es cuando más segregamos más segregamos dopamina y serotonina. Encontrar diferentes aspectos para agradecerlos es lo que marca la diferencia aquí porque si cada día agradecemos las mismas cosas, lo estás está muy bien, ya estás haciendo un gran trabajo, excelente, pero el impacto va como decreciendo, es menor por mecanismos de normalización. Pero si cada día encuentras una cosa nueva, una por la que sentirte agradecido, entonces tu día a día va a cambiar por completo. Te sentirás pleno, seguro, más proactivo, con ganas de ofrecerte al mundo. Y hay algo increíble que sucede cuando empezamos a practicar la gratitud de esta manera, evaluándola. Y es que mejoramos en todos los ámbitos de nuestra vida, en el trabajo con la familia y sobre todo con las relaciones sociales porque cuando vivimos desde el agradecimiento somos agradecidos por los demás también. y se puede ser agradecido y ser también crítico constructivo. Una cosa no es incompatible con la otra, lo digo porque hay gente que confunde. Cuarta rutina, busca la manera de jugar con otras personas. Busca la manera de jugar desde el contacto físico, desde lo físico. Hazle cosquillas a tu pareja, abraza a ese amigo al que tanto quieres, juega con el perro del vecino si tienes la suerte de tener animales cerca de ti porque necesitamos a los demás para crecer en esta vida. de su contacto. El feedback de los demás, el cariño de los demás, la aceptación de los demás es algo muy importante y todos lo necesitamos. Piensa que el aislamiento social es destructor. Así que creo que es un buen momento para apuntarse a ese curso de baile que siempre has querido hacer. O apuntar a teatro, por ejemplo. Y si eres padre o madre, te invito a que juegues cada día con tus hijos. No sabes el impacto positivo que representa ese juego físico, ese momento de contacto para el crecimiento, junto al buen desarrollo neural y cognitivo de tus hijos y para tu desarrollo también neural actual de tu presente en adulto. Cuando tocamos a alguien desde el juego, cuando se da un contacto desinteresado, respetuoso desde el juego, estamos generando oxitocina que es la hormona del vínculo afectivo y de la felicidad. Esta hormona es la encargada de hacer que me sienta querido por los demás, que me sienta aceptado por el grupo. Así que no te lo pienses más y juega, juega en tu vida. Mira, os propongo un ejercicio si quieres experimentar desde la toma de conciencia lo que es aumentar los niveles de oxitocina pues tocando a alguien con el contacto físico. Haz lo siguiente. O abrázalo o ponle la mano en su hombro desde su consentimiento obviamente. Para un momento el vídeo y sale a tocar a alguien de manera respetuosa. Y cuando lo hagas tenemos que cerrar los ojos y notes el efecto que produce en ti a nivel físico, a nivel de sensación porque la oxitocina es muy de sensación. Cuando lo hagas si quieres puedes dejar un comentario para saber lo que has experimentado tú y esa persona porque jugar es maravilloso pero jugar con conciencia es otro nivel porque no solo estarás jugando sino que estarás trabajando la confianza, estarás trabajando también la reducción del estrés emocional y físico, estarás trabajando el vínculo afectivo y la empatía. Y ahora abrid bien las orejas porque lo que te voy a decir no te va a dejar indiferente. Se está demostrando que los bajos niveles de oxitocina están relacionados con los déficits cognitivos y emocionales. que tienen los psicópatas y los sociópatas. Y tiene sentido porque sin esta hormona uno no puede empatizar. Así que os dejo un pequeño resumen del estudio que me he leído que es muy interesante en la descripción del vídeo por si te interesa echarle un ojo. Última rutina y esta se la dedico a todos mis amigos perfeccionistas aquellos que se te autosabotean diariamente con niveles exageradísimos de autoexigencia a los que mando un fuerte abrazo desde aquí porque sé lo que es. Toma decisiones toma decisiones cada día sobre todo si tienes tendencia a tener ansiedad o a ser víctima de tu propia autoexigencia aquella que nos bloquea muchas veces que nos deja en la inacción que nos paraliza. lo que necesitas es tomar decisiones mira las neurociencias han demostrado que el mero hecho de tomar una decisión rebaja la ansiedad automáticamente además de contribuir a la resolución de conflictos sí que es cierto que si estás en un momento de crisis emocional importante en tu vida muy alterado muy desbordado emocionalmente pues no te recomiendo que tomes decisiones importantes la verdad es que no te lo recomiendo para nada porque necesitamos estar estables emocionalmente para poder hacerlo pero puedes tomar pequeñas decisiones que no impliquen grandes movimientos en tu vida para ti porque cuando uno decide tomar una decisión no de manera impulsiva sino de manera meditada pues empieza a generar intenciones a fijarse objetivos a evaluar estrategias a considerar todas las alternativas posibles para justamente tomar esa decisión se da un movimiento importante cognitivo en el centro neurálgico de la toma de decisiones en nuestra parte más racional del cerebro que es justamente la misma que se activa cuando verbalizamos las emociones negativas que os he explicado antes y nos interesa activar esa zona del neurocórtex porque queremos calmar nuestra amigdala cuando te entrenes a tomar decisiones en tu día a día te vas a dar cuenta que lo importante no es encontrar la buena solución a eso que tanto te preocupaba sino ocuparte de ello de alguna manera porque cuando te ocupas de ello te estás accionando y quizás te des cuenta de que realmente pues después de tomar la decisión el problema sigue ahí pero su repercusión en ti habrá cambiado no esperes a tomar la buena decisión accionate y experimenta lo que sientes en esa bajada de tensión tomando la decisión esa reducción inmediata del estrés en ese momento que tomes la decisión porque recuerda esto la única manera de saber si la decisión que he tomado está correcta es tomando justamente esa decisión ¿vale? si no no lo podemos saber bueno pues hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado si así lo ha sido dale a me gusta compártelo con todas aquellas personas a las que quieras muchísimo te animo a que te suscribas a mi canal si no lo has hecho y sobre todo dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos hasta la semana que viene